Obra de un titán, el ingeniero Armando Contreras, hijo. Mi papá es ingeniero. De chiquita me gustaba ir con él a las construcciones, ver su trabajo. Por eso estudié ingeniería. Y nada, esta es mi primera obra. Cuando me la asignaron fue porque confiaron en mi capacidad. Por eso fui muy cuidadoso en la selección de los materiales, el estudio del terreno, y elegí un cemento que me hiciera quedar bien. Yo me sentí realizado cuando la terminé, pero lo que de verdad me hizo sentir mejor fue esa cara de orgullo que el viejo puso. Cuando la vino a ver. Cemento titán. Más resistencia, mayor rendimiento. Un producto de Cemex Dominicana.